Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 19 de agosto 2021. Primera lectura. Jueces 11, versículo 29 al 39. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galad y de Manasés. Pasó por Mispá de Galad y de allí marchó contra los Amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo, Si me entregas a los Amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los Amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel-Qeramín, y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los Amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó, Ay, hija mía, qué desdichado soy. ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los dos meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrados los labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio Mateo 22, versículo 1 al 14. Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Pascual Continiello, a Olga Mora de Costa Rica y a Victoria Pintor. Que Cristo lo siga llenando de su amor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos un día más en este jueves, día de Jesús, día del Señor, día de alabarle, glorificarle, decirle gracias Jesús por ser nuestro Dios, por ser nuestro salvador, por quedarte para siempre con nosotros como tú lo prometiste. Queridos hermanos, hoy en la reflexión del Santo Evangelio, vemos como Dios, desde la creación, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios se ha preocupado por estar cerca de ellos, por saber qué están haciendo, por conocerle su vida. Y nosotros, el ser humano, pensamos que tenemos todo, que se nos dio nada más así, de la nada. Claro, Dios nos dio la vida. Claro, Dios nos dio la vida. Y a después de la vida, nos da cómo sobrevivir. Nos da todo lo necesario, hermanos. Nos da el sol, nos da el agua, nos da el viento, nos da la luz, nos da la semilla, la tierra, todo lo que existe. Realmente, Dios lo hizo pensando en el hombre, porque el hombre es su creación más perfecta que él quiso hacer, a semejanza de él. Y qué pasa con nosotros, nos vamos alejando de ese Dios, Padre, de ese salvador que es Jesucristo. Y hoy vemos en el Santo Evangelio, como la gente, siendo invitada por el Rey, a ese banquete de bodas, a esa fiesta, para disfrutar, no tuvieron tiempo para ir. Unos se fueron a un lugar, otros se fueron a otro lugar y despreciaron la invitación del Rey. Aquí vemos, hermanos, que se enoja mucho el Rey y dice, vayan a los caminos y a las veredas y traigan a todos. Y dice que trajeron a pobres, a ricos, de toda clase, y estuvieron en la fiesta. Esto quiere decir, hermanos, que Dios, Jesucristo, invitaba a todos. Jesús, no había nadie diferente. El corazón de Dios es de un Padre maravilloso, de un Padre bueno, que Él no quiere que nadie se pierda, que todos estemos en ese banquete. Ese banquete celestial es el cielo y nosotros a veces lo despreciamos. Jesús nos invita a que todos participemos. Pero vemos también aquí como una persona que entró sin traje de fiesta, le dice, amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí? Y dice que Él se queda callado. Entonces el Rey dice, sáquenlo, átenlo de pies y manos y llévenselo a la oscuridad, a las tinieblas, que ahí va a ser el llanto y el rechinar de dientes. Dice Jesucristo, porque muchos son los invitados y pocos los escogidos. Dios, hermano, hermana, la palabra de Dios hoy nos habla tan personal a cada uno de nosotros y nos dice, nos invita a participar en su banquete, a llevar ese traje de fiesta. Ahora, ¿qué será el traje de fiesta? Quizá nuestras obras, nuestra caridad, nuestro corazón. ¿Qué será ese traje de fiesta, hermanos? Preguntémonos, ¿cómo estoy yo, estoy preparado para cuando Jesús me llame a esa fiesta, a ese banquete de bodas? Porque si nos fijamos, no hay novia, solamente hay novio. Dice que es una fiesta para su hijo. A lo mejor nosotros somos la novia, pero Dios es grande y maravilloso. Él no nos pide mucho, no nos pide grandes cosas. Las cosas grandes las hace Dios. Nosotros nada más debemos de participar, de ir a nuestra invitación, donde Él nos está invitando. De abrir nuestro corazón para que Él viva ahí. Hoy la palabra de Dios nos enseña a escuchar su voz, que cuando nos invite, que cuando nos hable, abramos el corazón y el oído para atender ese llamado. Porque será muy triste cuando nos separen de la fiesta y nos manden a la oscuridad, atados de pies y manos. Dice que muchos fueron los invitados, pero pocos escucharon su voz. Que no nos pase a nosotros eso, porque tú y yo escuchamos la voz del Señor. Por eso estamos aquí, por eso estamos listos para las lecturas de cada día. Y no tiene que ser nada más con nosotros, hermanos. Escuchen más canales, escuchen más prédicas, escuchen alabanzas, escuchen al Señor. Que hoy te dice, ven, tengo una fiesta, un banquete para ti. Que ese amor maravilloso de Dios, de Jesús, llegue a nuestro corazón y que no nos encuentre, pues, que estamos ocupados en otro lugar. Que así sea. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Madre Santísima. Confiamos en ti. Confiamos en tu intercesión. Confiamos que tú abogas por nosotros. Pides por nosotros. Hoy te cantamos esta canción, porque queremos proclamar junto contigo las grandezas de Dios, la gloria de Dios. Su poder, como aplasta a los soberbios y levanta a los humildes. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Porque se fijó en su humilde esclama y todos me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Su misericordia muestra siglo tras siglo a aquellos que viven en su presencia. Dios. 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 Dios, mis almas. De sus tronos derribó poderosos y exaltó a los humildes. De bienes colmó a los hambrientos y a los ricos los dejó con manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza de Dios, Madre Santísima, junto contigo. Dios se fijó en ti, la humilde esclava. Ayúdame a ser humilde como tú, un humilde esclavo. Oh bendita Madre, todos te llamarán feliz, todos te llamamos feliz. Tu iglesia católica te llama feliz, porque fuiste escogida por Dios para tener a su primogénito. El Poderoso ha hecho cosas grandes por ti, Madre Santa. Santo es su nombre. Su misericordia muestra siglo tras siglo a aquellos que viven en su presencia. Sí, Madre Santa, eres dichosa, eres la elegida, la escogida por Dios. No te olvides de nosotros, Madre Santa. Y nosotros nos refugiamos en ti.